estamos con la amiga verónica perdomo verónica ella sufre de alzheimer porque la enfermedad ella se llama parkinson verdad parkinson amiga esa es la enfermedad suya parkinson no es eso bueno ella dice que brujería pero la gente la que le dice la gente lee que brujería pero en ese en ese en ese momento así como está ella ella casi no puede hablar y casi no es poco lo que se le entiende amiga me gustaría que la gente le ayudará y pero lástima que usted no puede hablar mucho si no ya estuvimos hablando ya 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 con ella estuvimos hablando ahorita le pegó eso viene la reacción de la enfermedad y cuando ella se pone así tiene que estar por lo menos acostada recostada para que no esta amiga compra un medicamento de una pastilla bien caras y valen 600 600 pesos cada pastilla no 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 el paquetito que el paquete es y cuando la toma se le calma eso amiga se le calma el dolor solo es un calmante lo que le llega nada más le pega un dolor también le pega un dolor terrible donde está viviendo ahorita verónica el que le pega pues a temblor dice así me lo hemos visto en esas condiciones él tiene que por ejemplo si ahorita no tuviera de pie anduviera como 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 temblando no 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 como que anda o sea directa pues no si le hemos visto cuando se le complica más cuando anda así parada por ello por eso ella tiene que recostarse bueno ahí está pues a la vista de todos alguien quiere colaborar para las pastillas de esta amiga pues aquí está el canal ayudas sociales que está para eso gestionar estas ayudas de todos los casos que tienen que apoyar por ejemplo y claro muchas personas que envían dinero otras personas que en verdad muchas veces hay personas a ver si no se va a tomar pero en el caso de esta señora así porque ella tiene una enfermedad bien complicada y y sería bueno que pues cualquier amigo compatriota que quiera apoyarla ella toma estos medicamentos bien caros cuando ella toma eso pues ese cuando ella toma esta medicina se le calma el dolor entonces de repente pues si hay algún amigo por ahí o amiga que se interesa en esta amiga para que le colabore con los medicamentos ella sale a pedir porque no tiene ayuda de nadie amiga usted sale a pedir a las calles verdad para conseguir para sus pastillas y de repente ya días no la miramos porque siempre viene acá la radio de nosotros y ya días no la mirábamos y eso es bueno que haya venido pues para tomar este vídeo muchos van a ver este vídeo y de repente pues se puede aparecer alguien interesado en echarle una mano a la amiga porque más que todo ocupa para su medicamento más que todo para eso pues en sus medicamentos que usted se los toma a diario cuánto le dura el cartón de pastillas 33 días siente dolor ahí en el cuello usted ahí miramos que anduvo con una bolsita pidiendo mire ahí le quizás algunos buenos ciudadanos le echaron ahí su poquito sus 20 pesitos y como siempre hay gente buena que se conduele pues de estos casos bueno está pues a la vista de todos quiere apoyarnos con la señora donde está viviendo ahorita usted amiga en la colonia lempira tiene familia allí y nadie se preocupa por llevarla a un médico nada usted tiene que salir a pedir siempre para sus medicamentos verdad como mira ya el viejo terrible la señora esta es una lástima que esta señora está entera pues lo que pasa que ya está mal cuidada pero como nadie la familia se interesa en ella pues asiste el caso si quiere pues apoyar esta señora escríbame mi whatsapp ahí está el número de mi página queremos apoyarla y con medicamentos con sus pastillas que ya toma así es que escríbanos ahí esta señora pues si necesita apoyo y muchos de los vídeos que subimos también hay muchos de esos chicos y y y y y y y